Vamos a empezar con nuestro bicho del cuerpo, que este bicho del cuerpo es el más básico o digamos es el más tangible. Para alimentar a nuestro bicho del cuerpo todos sabemos que tenemos que darle de comer sano, lo que significa comer carne magra, comer verduras, comer frutas, darle agua y darle sueño. Sabemos que de esta manera vamos a mantener a nuestro cuerpo en estado óptimo. Si no hacemos ejercicio y si le damos de comer garnachas o si le damos de comer demasiado carbohidrato, nuestro cuerpo va a estar más cansado, va a estar más gordo y cada uno de nosotros sabemos que queremos hacer con el bicho de nuestro cuerpo y cada segundo de nuestra vida tomamos decisiones para llegar a esto. Si dices yo quiero estar flaco y me quiero ver fit y además quiero estar sano y sentirme sano y sentirme con energía, pero la verdad es que no puedo dejar de comer papitas a media mañana, no puedo dejar de cenar carne roja y además no me gusta levantarme a hacer ejercicio, es evidente que no te vas a poder sentir como te quieres sentir. Entonces cada uno de nosotros cada vez que dices este pastel no me lo voy a comer, prefiero la ensalada o esta carne roja llena de grasa no me la voy a comer, prefiero un pescado. En ese momento estás tomando decisiones para mantener a tu cuerpo en el estado que quieres. Entonces es 100% nuestra responsabilidad de qué manera vamos a tener vivo y sano o enfermo a nuestro bicho del cuerpo.